Y ahora continuando aquí con la programación de The Latinos, hoy me acompaña Leticia Guadarrama de las Escuelas Públicas de Minneapolis para darnos unos consejos de regreso a clases en este mes de septiembre que ya comenzaron las clases en todo el estado de Minnesota. Leticia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, estamos muy contentos de que nos hayan regresado con nosotros en las Escuelas Públicas de Minneapolis, pero también nada más enfatizar la importancia de que los padres participen en la educación de sus hijos. Una de las cosas básicas es aprender en qué escuela van, el nombre de la escuela, el teléfono de la escuela, el nombre del director de la escuela y obviamente el salón de clase a que asisten sus hijos. Por ejemplo, tienen que saber, van en sexto grado, van en quinto grado y también el nombre de los maestros, que es bien, bien, bien importante y así se establece un enlace entre los padres y las escuelas. Claro, yo he mencionado varias veces que siempre apoyo que los padres estén súper involucrados en la educación de sus hijos, no solamente para ayudarlos académicamente, pero también por su seguridad. Algunos consejos también que, bueno, que estábamos compartiendo fuera de cámara es asistir a las conferencias que están por venir, las primeras conferencias en el mes de octubre se llevarán a cabo, ¿no? Sí, los padres van a recibir, de acuerdo a la escuela en que asistan sus hijos, los padres van a recibir un comunicado, normalmente lo hacemos escrito, así que van a recibir un comunicado. Es bien importante, es de suma importancia que asistan y también al asistir a las conferencias deben llevar unas preguntas para hacerle a los maestros también. Acuérdense que la educación es entre la familia y la escuela. Por ejemplo, tienen que comunicarle inmediatamente, obviamente, a los maestros si su hijo tiene algún problema de aprendizaje o si su hijo tiene algún problema de salud. Médico, ajá. Ajá. Y también, ¿cómo aprende su hijo? Claro, y también es súper importante establecer una rutina, que ya eso me imagino que es ya muy obvio para otros padres, pero siempre es importante recordar eso, establecer una rutina de horario de dormir, de horario de hacer tareas, cuando es hora de jugar, cuando no, y bueno, ya que estamos de vuelta, creo que eso es bastante importante para que el niño ya se vaya organizando ya y aprenda sobre eso. Me gusta que hayas dicho, es muy importante que tengan un lugar en casa donde los niños pueden sentarse a hacer la tarea y ese lugar debe ser sin televisión, sin iPad, solo pueden tener una cajita con lápices y plumas, cositas básicas para que los niños sientan la responsabilidad de tener su tarea. Muy bien, Leticia, un gusto nuevamente de verte acá. Gracias, gracias por tenerme y bienvenidos. Gracias, gracias a ti, Leticia, por esta información. Siempre es bueno saber qué se puede hacer en casa para mejorar la educación de sus hijos y por eso viene en pies para acá, para darnos estos pequeños consejos. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, gracias. Y ahora continuemos con más de la programación aquí en The Latinos. Gracias. Gracias. Gracias.